Con la fe, el arte y la ciencia Nuestra patria tendrá un porvenir El oriente, altiplano y valle Muy unidos debemos vivir La religión, la libertad Con la justicia y capacitación Por siempre ondulará la hermosa tricolor Para lograr una gran nación Nuestro colegio, brillando va Nuestro futuro, seguro está Aulas de heridas de gran valor Unidos todos en el estudio Brindando siempre el corazón Isabel, Isabel traes la insigne dama Ejemplar Su vida será un faro Que alumbrará la juventud Ejemplo de su grandeza Para servir al creador Con su nombre, sutil y exenso Lo llevaremos con honor Isabel, Isabel traes la insigne dama Ejemplar Ejemplar Su vida será un faro Que alumbrará la juventud Ejemplo de su grandeza Para servir al creador Con su nombre, sutil y exenso Lo llevaremos con honor Para servir al creador Aulas de heridas de gran valor Gracias.